Que la iglesia católica no tiene nada, no tiene prohibido eso, es más, el cura por ahí en la gaveta, antes de acostarse, siempre se echa su trago, se echa su traguito, ya sea en la hora del almuerzo, la hora de la cena, verdad, siempre se echa su traguito para dormir tranquilos. La Biblia es clara en decir que nosotros no podemos darnos al vino, es más, hay un versículo que dice que no nos quedemos viendo al vino rojo, porque amargará, cuando enrojece, no veas al vino cuando enrojece, porque cuando entra al vientre, es como aspid, como aspid, como una serpiente, o sea, muerde. Eso significa, es que mire, científicamente está comprobado que si usted se toma un líquido así, embriagante, acuérdese que nosotros tenemos algo, cuando usted toma agua, ¿por qué cree que no le duele la cabeza? Porque el cuerpo, el organismo, fluye agua para que el cerebro se mantenga tranquilo, pero tome guaro ardiente, entonces cuando fluye, por eso es que la persona se siente toda tonta y anda así, así son los romanos católicos. Pero como tienen un maestro que les dijo que podían tomar lo que sea, pero ¿por qué es eso? ¿Quiere que le diga por qué es eso? Pues mire, mire lo que dice acá. Mire lo que dice, hay del que da de beber a su prójimo, hay del que da de beber a su prójimo, dice Abacud capítulo 2, versículo 5, 15. Dice, hay de ti que le acercas tu hiel, eso significa la cerveza, y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Qué es lo que sucede? ¿Usted se ha fijado? Cuando ya están bien borrachos los que hacen, se quitan las camisas, se enseñan parte íntima con parte íntima y se terminan acostando. Y mire, eso es terrible, y sigue más, dice, te ha llenado de deshonra, mas de qué honra bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Esto es lo que le pasará a ellos, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura? Oye lo que dice la palabra católico. Oye, Abacud capítulo 2, versículo 18, dice, ¿de qué sirve la escultura? Por ahí me dijeron, no, si es que eso verdaderamente no significa nada para nosotros, eso es una representación. ¿De qué sirve? Dice la palabra, no sirve ni para representación ni para nada, ¿verdad? Y dice, ¿de qué sirve la escultura que se esculpió, que se esculpió, dice, que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, o sea, eso es lo que es de hierro, de yes y todo, de fundición que enseña mentira. Aquí la palabra no miente, dice que eso enseña mentira y los que siguen a eso son mentirosos, eso significa, ¿para qué haciendo imágenes mudas confiese el hacedor en su obra? Hay del que dice al palo, despiértate, porque hay gente, hay, camina virgencita, haceme un milagro, por favor, y un pedazo de madera ya vieja. Esa es una gran mentira, que las imágenes se hacen milagros también. Entonces, Pastor Mario, algo que yo he descubierto realmente en los últimos años, es de que lo que la iglesia católica, apostólica, no hablando de ellos, los ferigreses, vamos a decir, claro, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los principales, desde el Papa hasta abajo, lo que ellos quieren es, Pastor Mario, mantener un control. Cuando una persona es ignorante, que no abre sus oídos, que no abre sus ojos, para ver con claridad lo que dice la Biblia, a lo que te están predicando enfrente, entonces esa es la persona que está sumergida. Y ellos no quieren que nosotros, los cristianos evangélicos, principalmente los pastores, le abramos los ojos a las personas. Y para eso estamos nosotros aquí, para aclararles a ustedes, que si un día se pierden, será por su ignorancia, será por su machismo, será por su capricho. Y usted mencionaba, Pastor Mario, yo quiero mencionar también un punto sobre el sacerdote Luis Toro, que para mí es un, él es un jesuita levantado por el Vaticano. Y es un hombre que yo he visto en algunos de sus videos, un hombre que ataca directamente a los protestantes, a los hermanos separados. No hay otra que ataque, más que a nosotros. A nosotros nos apedrea. El testigo de Jehová ya platica con ellos y ahí los deja. Ellos ya saben que están perdidos. Que están perdidos. El mormonismo ya lo saben ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos otros? Los adventistas. Los adventistas y algo así. Pero él, el adventista, el testigo... A ellos no los ataca. A ellos no les dice nada. Sí. Ahora, pero con el cristiano evangélico, el pentecostés, la asamblea, la iglesia de Dios, todo nos ataca. Pero mire qué mentiroso por ahí. Enseñaron que dice que estuvo con 200 pastores. Yo no sé qué plan de paz. Y a todos los convenció. No, yo no estoy... Que estuviera yo ahí. Que me dé la palabra a mí. A ver qué le vamos a decir. Que sinvergüenza. No, lo que pasa es que se aprovecha. Usted se recuerda... Y yo le voy a dar un consejo, pastor, perdón. Un consejo a todos los ministros. A todos los que se dicen ser pastores. Que se dicen ser evangelistas. Hasta los apóstoles. Los que se llaman apóstoles. ¿Por qué yo nunca he escuchado un apóstol predicar en contra de lo que estamos hablando? Principios que son erróneos dentro de la iglesia católica. ¿Por qué no lo has nunca escuchado yo hablar este tema? Tema de la virginidad de María. ¿Por qué nunca la han predicado? ¿Por qué no han predicado sobre lo que es la resurrección? Que dicen que María resucitó. El bautismo de niños. El purgatorio. El casamiento que ahora están permitiendo que está de moda. Homosexualismo. Lesbianismo. Leyes inmorales. ¿Por qué la iglesia católica permite todo eso? Hay algo que a mí me impresionó de un cura que murió que supuestamente era el cura maestro de Luis Toro. Me acuerdo cómo se llama este señor. Era un anciano barbudo. Enseñaba que él podía... De ahí está otro también que les enseñó. Ahí que con no sé cuántos rosarios diarios que ellos hagan pueden sacar un alma todos los días del purgatorio. ¿Cree eso usted? ¡Wow! ¡Wow! Por ahí anda otra señora que... Me omito a decir el nombre porque verdaderamente no es interesante esta señora. Dice que ella... Ella es enfermera. Bueno, mi esposa es licenciada en enfermería. Ya con... Con tres... Cuatro años de medicina. ¿Verdad? Que está doctorado. Mi hija está estudiando doctorado. Y yo me pongo a pensar en esto. Esta señora católica que sale ahí por las redes sociales no... Es tan... Es tan falsa y no le da pena decir la mentira. Dice que a ella... Que a ella le han autorizado ¿Verdad? Agarrar agua ya sea de donde sea porque dice que ella tiene la autoridad para hacer que el agua sea bendita. Yo no sé de dónde. Y bautizar al niño ya muerto porque de esa manera ella los mete al cielo. Vaya. Imagínate. Vaya. O sea que ya no es el camino. Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo el Señor. ¿Verdad? Ahora... Claro. ¿Cómo es que esta mujer tiene autoridad para mandar al cielo? No, hombre. Y hablan de otra gente que verdaderamente están poniendo en mal el Evangelio como la Ana Maldonado que dijo que con los dólares metí al cielo. esta está igual. Está en peor. Y esta está peor. Y están jalando mucha gente. Y esta está peor porque ¿sabe qué? Porque verdaderamente lo que ella está haciendo también es ocultismo. Es espiritismo. Así se llama la palabra. Así se llama. Gracias, Señor. Porque me la diste. Se llama espiritismo. El espiritismo trabaja solo con muertos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con la iglesia? Esta organización católica. Bueno, la organización católica tiene acá algo que verdaderamente está haciendo una cosa tremenda. Es que el pastor Mario realmente lo que se han dado cuenta ellos de que los cristianos evangélicos cada día nos multiplicamos más y felicitamos a aquellos recién convertidos que han llegado a las iglesias pastor Mario de una u otra manera y han entregado su vida a Jesús. Yo los felicito porque todos de una manera tenemos un principio y hemos empezado aún sin conocimiento pero lo que ahora te estamos explicando con relación al paganismo con relación al ocultismo y aún la brujería que se mueve dentro de esas iglesias o de esa iglesia realmente es algo espantoso lo que se está moviendo y nosotros como creyentes como pastores como líderes estamos en la obligación ¿si o no pastor Mario? De anunciar De hablarles con claridad a la gente Exacto ¿verdad? Y la gente a veces no quiere entender pero lo van a llegar a entender de que realmente no hay otro medio ni hay otro otro manual más grande o más importante que la Santa Biblia y hay muchos católicos pastor Mario que en los últimos días me han estado atacando por las redes sociales y lo voy a decir con claridad porque he querido desenmascarar todas las envergüenzadas que han habido hay que hacerlo hay que hacerlo no importa que hablen lo que hablen Ahora ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Ah miren por decir la verdad ¿hasta dónde fue? A él le preguntaron le dijeron ¿eres tú hijo de Dios? y él dijo tú lo has dicho y por ver dicho tú lo has dicho le dijeron crucifíquenle pues mire hay una cosa hay una cosa que yo vengo a ver esto ¿cómo es posible que si yo vengo por decirlo así lo voy a decir vengo de la línea o de la etnología de Jesucristo ¿cómo es posible que me corrompa en el camino? ¿cómo es posible que venga que venga a ser parte de lo que dice Apocalipsis de embriagarme con los reyes de la tierra ¿ah? de derramar la sangre de los santos de los inocentes ahora vienen ellos y descubren a un supuesto cuerpo ¿verdad? de un joven católico de que dicen que empezó hasta los 14, 13, 15 años y murió dice que el cuerpo está intacto ¿cómo es posible que un católico el cuerpo se mantenga incorruptible oiga bien sin corromperse al morir oiga esto esto es tremendo ¿cómo es posible ¿verdad? es increíble que al morir un católico no se corrompa su cuerpo es increíble pero que tremendo que al morirse un cristiano si se corrompe el cuerpo porque el cuerpo se lo hartan los gusanos eso que está pasando ahora con este joven es algo antibíblico porque Dios dijo polvo eres y al polvo volverás este cuerpo sí o sí es de la tierra sí pero ¿qué sucede con este cuerpo de este joven? mire o han usado morfina o han usado silicón o han usado algún químico porque hay un químico que puede mantener por años ahí tienen ahí tienen el cuerpo de también de Juan Pablo II entonces que me digan ¿cómo es posible? ahí tienen el cuerpo de no sé qué hermana no sé qué ¿cómo es posible? el cuerpo de Stalin Stalin también está y es santo y lo ponen como santo y al no sé cómo se llama un sacerdote católico del Salvador también que los que acaban de Romero y mire mire la historia que nosotros yo conozco a ese hombre yo conocí la vida de ese hombre mi abuelo era así mire amigo íntimo con este se llamaba Oscar Arnulfo Romero Romero dama no sé cómo se llama pero me acuerdo que Oscar Arnulfo Romero hola sí lo conocíamos mi abuelo le decía Arnulfo no le decía Oscar todos afuera le decían Oscar o Monseñor Oscar Romero decía no mi abuelo le decía Arnulfo Arnulfo le decía ¿cómo estás? bien Pradito le decía pues mi abuelo era conocido porque él era el que tocaba el órgano yo pasaba mira hermano yo pasaba todos los días en misa con mi abuelo y conocí la vida de este hombre porque yo pasaba más tiempo dentro de la iglesia católica como también en el palacio Espicopal donde ellos vivían mira este hombre era un desgraciado 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 mis hermanos y amigos para que ustedes vean que no es invento de nosotros el pastor Mario Prado de conquistadores de oración él es un ex católico ¿qué papel jugó usted dentro del catolicismo pastor Mario? fíjese que bueno yo dentro de lo que el catolicismo apoyaba lo que era la sacristía al sacristán era el segundo después del sacristán ¿verdad? yo preparaba lo que era todos los implementos para la misa como la copa con las con las con las hostias preparaba también la tira ¿verdad? que usaba el sacerdote que se la pone verdaderamente cuando estaba oficiando la misa el pañito un platillo ah usábamos un platillo un platillo no era de plata decían que era de plata donde se ponía uno bueno eso yo lo usaba porque cuando usted iba a dar a la hostia yo lo hacía aquí y es más yo llegué a participar de tener la copa y darle la hostia a usted ¿verdad? con otro ponía así porque tenía el permiso del sacerdote también era el que usaba el humo del incienso que dicen ellos le echaba y lo decía estar batiendo y aquel olor a muerto que se lleve así pues era también una de las personas de confianza con el sacristán porque los dos sacábamos lo que era todo el dinero de la limosna supuestamente que se le llama ¿verdad? cantidades fuertes sí hombre mire no solo eso cuando íbamos al libro verdaderamente de cuentas de todos los misas los bautismos los confirmaciones la gran negocio mire hermano era platal y ¿sabe qué pasaba? que estos señores después que contaban el dinero los párracos que habían de digamos se unían ahí en el palacio episcopal se unía el de la medalla milagrosa se unía el de el calvario el de este ¿cómo se llamaba? San Francisco la iglesia de San Francisco allá en mi país la catedral basílica había otra también pero se me ha olvidado se me escapó el nombre eran seis o cinco se ponían a tomar a chivear a jugarse metían mujeres había billetes pues pero mire viera cómo amanecían amanecían nosotros teníamos que andar limpiando y subiéndolos a las camas todos borrachos y ahí y arrojados ¿y cómo es posible que hay tantas? y el domingo y el domingo por la mañana en la misa bien de goma mire la copa que nosotros echábamos a mí no me mandaban porque yo era más pequeño pero don Atilio que por cierto así se llama ya les voy a contar yo les he dado ese testimonio don Atilio iba a traer y don Atilio regresaba de ahí se consiguió otra persona don Atilio pero el problema es que don Atilio tenía una debilidad ¿verdad? entonces por eso es que él metió a un señor ahí pero cuando este se fue que ya nunca iba a regresar don Atilio del amor que le tenía se ahorcó adentro de la sacristía con el cincho de San Martín uno que lleva un montón de nudos con ese se convirtió a las 5 a las 5 de la mañana yo y mi abuelo lo hallamos porque éramos los que llegábamos teníamos llaves porque mi abuelo era el que tocaba como le digo Loren cuando dije papá ahí hay alguien ahí hay alguien colgado a mí me asustó como estaba de 12 años 11 años algo así mi abuelo fue a ver y a mi abuelo inmediata pero ¿sabe qué pasó? que mi abuelo no llamó a la policía sino que la orden era que él tenía que llamar al sacerdote y no se supo que se hizo ese cuerpo wow ¿sabe por qué no se supo? porque en el momento ellos abajo de ese altar abajo de todos los altares hay un sótano y usted entra hay un caminito que las luces están y aquí están los lugares donde usted mete los los taúdos como las bóvedas si una bóveda de tres líneas había entonces en una de esas bóvedas metieron a Don Atilo wow no hubo actoxia no hubo nada se desapareció Don Atilo como un cementerio y nadie supo nadie dijo nadie nada yo al ir al Salvador e irme de aquí para allá voy a tratar la manera de ver cómo puedo hacer de encontrar a un abogado verdad o alguien para que lleve esa investigación y que se esclarezca el por qué este señor verdaderamente apareció colgado ¿por qué? si tiene que haber una explicación pues si porque para colgarse no creo que se haga colgado es que era y era bien ilógico cómo apareció todo eso lo que pasa que para cortar información ellos tratan de ocultarlo verdad y mis hermanos y amigos ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes aún con todo lo que estamos hablando ustedes creen realmente de que la iglesia católica apostólica y romana es la iglesia del señor la pregunta es es la iglesia del señor cuando dice la biblia que nosotros somos templo y morada del espíritu santo ellos hablan del padre del hijo y del espíritu santo pero eso es una falsedad porque lo que si realmente existe es que ocultan la verdad tras la mentira mientras tanto